Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. ¿Se puede usar el chantaje emocional con el mismo narcisista o aplicar la piedra gris? Bueno, es que entrar en el juego de aplicarle chantaje emocional al narcisista es entrar en el juego del narcisista. Es igual que si el ladrón roba en nuestra casa, nosotros vamos a robar la casa del ladrón. O sea, nos estamos convirtiendo en ladrones realmente. Si tú te comportas, tratas de hacerle chantaje emocional tú al narcisista, en realidad estás entrando en su juego y en su juego él es mejor que tú. O sea, que al final siempre vas a salir perdiendo. En estos casos, aplicar la piedra gris y la piedra gris ya sabemos que es un mecanismo para a largo plazo aplicar el contacto cero y alejarse. Cuando una persona vive con un narcisista no debe perpetuar esa situación. El narcisista es una persona que siempre produce daño y es absurdo querer mantener una relación con un narcisista. Lo difícil es tratar de romper esa dependencia emocional, romper esa disonancia cognitiva que existe y darse cuenta realmente de que uno está con su enemigo. Es igual que esa película que era viviendo con el enemigo. No sé si recordáis que lo realmente difícil es darse cuenta en ocasiones que el enemigo de uno es el narcisista. Que el narcisista no es una persona que está enamorada, no es una persona que lo quiere a uno, no, no, no. Está con la persona para hacer daño, para beneficiarse y para obtener todo lo que pueda. Entonces, en realidad, cuando uno está con una persona así, lo que tiene que hacer es marcharse.